¿No le dijo nada a Angelisi de la remera, el pasaporte? No, pero la remera... La remera fue por lo que dijo Angelisi, ¿o no? No, vamos a ponerlo en términos generales porque ustedes tienen que aceptar ese término general. Es válido, primero. No sé si por lo que dijo Angelisi, pero la gente de Adidas y la gente de marketing nuestra tuvo la creatividad de hacerlo. Ahora, yo te digo... Para mí fue bueno. Yo creo que va a ser la camiseta más demandada, más que la naranja, que todas. ¿Cuál esta? Sí. No me diga que se vendió mucho. Se va a vender, acuérdense de lo que yo le digo. Pero esta camiseta también tiene que ver con algo. Esta Copa Argentina, los clubes grandes sobre todo, todos moríamos por ella. Porque creo que esta Copa Argentina va a ser la Copa que va a quedar... Ayer lo hablaba justamente, no, con Marcelo. Que es la Copa Argentina, me lo decía, es la Copa Argentina que más va a quedar en la historia como la que más valor se le dio. ¿Por qué? Porque todos queríamos ganarla para esto, para ir a Libertadores. Y todos luchamos por ella. Le dimos una importancia que no le dimos en otro momento. En algún otro momento los equipos jugamos con algunos suplentes. Era como una Copa sin importancia, con tanta importancia. Esta vez era clave para todos. Todos aquellos que no habíamos entrado en la Libertadores. Era la última puerta. Y bueno, ganarla. Entonces, ¿qué ocurre? Era el pasaporte para ir por América y por el mundo. Entonces ahora a los hinchas de River, bueno, a poner el pasaporte que seguimos viajando. Ahí está. Ahí está, ahí metió el título. Dígame, Rodolfo, hoy hablamos nosotros con Marcelo Gallardo en 90 minutos. Muy contento, muy feliz. Y él hablaba también de que iba a reflexionar para ver qué es lo que hacía. ¿Usted qué cree? ¿Lo preocupa esta decisión de Gallardo a reflexionar? ¿Cree que se puede ir de River? ¿Está tranquilo que se va a quedar? A mí me parece muy bien. Me parece un símbolo de lo que es Marcelo. El tema de la reflexión, del análisis. No conozco, ni tengo por qué yo interpretar qué implica para él la reflexión. Pero para mí, ¿qué implica una reflexión? Si fuera, contesto por mí, en una reflexión. A mí me preguntan, Donofrio Valls, ¿quiere seguir el año que viene con ser presidente? Yo siempre digo, hay que tener ganas, hay que encontrar si el equipo está armado para eso, si el grupo humano está convencido, si cuento con las herramientas para poder hacerlo. Y creo que eso es lo que, de alguna manera, se debe estar preguntando Marcelo en un cierre de fin de año y en el comienzo de un gran trabajo otra vez. Entonces, es una reflexión humana, me parece absolutamente válida, en la cual no hay que sacar conjeturas extrañas. ¿Usted no las saca? ¿No lo preocupa? No, no, a mí no me preocupa. No, no, a mí no me preocupa. A mí me parece que es lo más normal y natural de que alguien que va a emprender o todo un año... Porque por ahí es un técnico mucho más ligero, que menos se toma en serio todo. Porque Gallardo es un hombre de trabajo intenso, es un hombre de gran capacidad y lo digo siempre, lo dije en todos los medios ayer, hoy, no solamente es un técnico... Para mí, ¿por qué es el mejor técnico que tuvo River? Porque no solamente... Lo digo como presidente. Por ahí otro presidente, por haber vivido a otro técnico, habrá tenido otra opinión. Pero lo digo porque no solamente ganó campeonatos, sino porque trabaja con nosotros en todo el proyecto de los infantos juveniles, lo que llaman las divisiones inferiores de los clubes. Hemos hecho una remodelación enorme en base a pautas que él me fue dando, que nos fue dando, y hemos hecho un trabajo que hemos puesto a Gustavo Grossi al frente, un trabajo profesional que recién llegó un año, pero que, acuérdense, lo que estamos haciendo dentro de unos años, los índices de River van a encontrar planteles increíbles. Seguro. Dígame, ya veo a algunos jugadores, a mí me encantó el 6 de River ayer, el 3 me parece que para trabajarlo, pero ya tiene una final encima. O sea, están apareciendo pibes de River que juegan bien. Muy bien, el 6 me encantó. El 6 me encantó y el 3, dámelo, el 3 de River. Pero en esta reflexión que pide Gallardo, ¿usted no teme que haya un poco de ganas de salir? No, yo... Temor de ganas de salir, no. Lo que yo creo que a él le debe estar pasando es lo que me puede estar pasando a mí como presidente de River, que me pregunto, ¿pero yo tengo que seguir o es el momento de descansar? Y el momento no creo que esté pensando porque si quiera ir ahora, mañana o pasado o después del domingo, sino porque creo que tiene que ver con la reflexión del año que va a emprender, de lo que implican los campeonatos argentinos, la Copa Libertadores y ver cómo está tu tropa. Es decir, yo creo que él lo que hace es una reflexión, es decir, tengo que ver, es una opinión, ¿eh? Esta es una opinión, no como piensa él, sino como pienso yo, y creo que tenemos pensamientos parecidos, pero no tengo la menor idea. Yo no puedo ponerme, pregúntenle a Marcelo y ahonden con él. Yo sí creo que una persona hace bien en decir, para, a ver, ¿cómo estamos? Yo tengo ganas, tengo energía, tengo fuerza, tengo ganas de seguir este camino, mi equipo me acompaña, los jugadores me acompañan, los directivos me acompañan. Bueno, creo que hay un montón de respuestas que ya las tiene, pero debe querer escucharlas, debe querer sentirlas, debe querer evaluarlas, y me parece muy bien, porque el que lidera un grupo del fútbol como es él, lo debe pensar, y a mí me toca hacerlo el día de mañana como dirigente, y si yo quiero, yo siempre digo que para ser presidente no hay que tener ganas, porque si no tenés ganas no podés, porque es un esfuerzo muy grande. No es un sacrificio, pero es un esfuerzo enorme. Obviamente que se ha convertido en el técnico más exitoso de la historia, esa visión optimista de parte suya como presidente, Rodolfo, esto hace pensar que por ahí se queda después de la reflexión, si se dan una serie de circunstancias en el tiempo que lo va a pensar Gallardo, pero que uno sabe que le vence el contrato en junio y ya más allá de junio no va a prolongarlo definitivamente, o usted cree que todavía de diciembre, digo, él lo puede llegar a prolongar porque uno va entendiendo que el crecimiento de Gallardo con River, y esto va a ser inigualable, me da la sensación. A ver, yo creo que Marcelo tiene un contrato con nosotros hasta diciembre, pero que no hay ninguna cláusula de impedimento que él pueda, o River pueda, desde ya River no lo va a hacer, lo dije ayer o antes de ayer, después del partido con Boca, los colegas de ustedes me preguntaban, para mí, que yo llegué a decir, miren, la verdad que son preguntas raras, pero bueno, las acepto, en el sentido si River iba a seguir con Gallardo, ¿qué se le puede ocurrir? Por mí lo dije, estaba en los diarios, si pierde 10 partidos seguidos sigue siendo mi técnico, porque es un trabajo de medio y largo plazo en el cual es brillante en las cosas que ha hecho y las cosas que hace, con lo cual nunca en duda. Entonces, pero es un contrato que es muy simple, en el cual está estipulado lo que gana, pero no está estipulado que haya una cláusula que no puede irse, ni que River tampoco puede decirle que se tiene que quedar. Entonces, es libre, somos libres, somos libres de estar en el lugar que estamos, es libre de dirigir a River y nosotros disfrutarlo a él, pero nadie se va a quedar en un lugar si su cuerpo o su mente le produce un cansancio que no quiere, pero lo va a hacer con tiempo, lo va a hablar conmigo, lo va a conversar conmigo, yo estoy seguro, vamos a charlar, y yo no he tenido esa charla. Si el día que la tenga o el momento que la tenga y me haga un comentario respecto a alguna cosa de estas, lo podré contar, pero yo no tengo nada para contarles que no sea más que la opinión de lo que él dio.